La vamos a saludar en este momento a la doctora Eugenia Panuncio, ella es especialista en infectología, para que nos hable acerca de qué se trata esta vacuna y por supuesto este virus, para ver qué tenemos que hacer aparte de la vacunación y de lo que llega para tratar lo que es prevención, promoción y prevención de la salud. ¿Cómo le va doctora? Muy buenos días, Cecilia Agustín y todo el equipo la saludamos. Hola, qué tal, buenos días Cecilia Agustín, bueno y a todo el equipo, espero que tengan un lindo viernes. Gracias por recibirnos por supuesto y para hablar acerca de qué es este virus sincial, ahí está, respiratorio, de qué se trata, porque además creo que dentro de todos los virus y todo lo que uno conoce o por ahí escucha más familiar, es como uno de los menos conocidos, ¿es así doctora? Es así, este virus, como bien dijeron en la introducción, es un virus que causa enfermedad respiratoria, por eso se llama virus sincial respiratorio y es un virus muy conocido en la población pediátrica y sobre todo para los especialistas en pediatría porque es la principal causa de bronquiolitis en los bebés. Entonces desde ese lugar se lo conoce mucho, pero no hay que olvidarse que esta enfermedad y este virus genera enfermedad en todas las edades, en todos los momentos de la vida, no solamente durante los primeros meses de vida causando bronquiolitis, sino también en los adultos de mayor edad. Y en esos casos, en los adultos de mayor edad, el cuadro puede generar desde un resfrío leve y común, que probablemente muchos de los resfríos que tenemos todos los inviernos, algunos de ellos hayan sido por virus sincial respiratorio, pero hay que tener en cuenta que en un porcentaje de la población, sobre todo los mayores de 60 años y los que tienen alguna enfermedad de base, alguna enfermedad respiratoria o cardíaca de base, pueden tener complicaciones y enfermedad respiratoria baja, que quiere decir que pueden hacer, por ejemplo, un cuadro de bronquitis o un cuadro de neumonía. Bien, ahora, este virus, doctora, decíamos, obviamente que no sé por qué encima me da la sensación que es como súper contagioso, ¿no? Hay algunos que quizás no lo sean tanto, pero como esto está ahí, está en el aire, tiene que ver con la saliva, con los estornudos, todo, me parece que además es como complejo. Es muy interesante lo que estás mencionando, porque teniendo en cuenta esto que decís, la contagiosidad es más contagioso que el COVID, por ejemplo, y como decís, al transmitirse en forma respiratoria, con las secreciones que expiden las personas que están con síntomas, es muy contagioso, ¿sí? De hecho, circula mucho en lo que es en el ámbito familiar, ¿no? Que esto uno lo ve hasta a nivel familiar, se enferma uno de los chicos de la familia y por ahí después se puede enfermar un abuelo, y en un abuelo el compromiso que puede generar este virus puede ser mucho mayor, ¿sí? Y tener en cuenta esto a la hora de pensar en quiénes más se beneficiarían con la prevención de esta enfermedad, ¿no? Que son principalmente los adultos mayores de 60 años y los que van a tener y tienen alguna enfermedad respiratoria. Y acá, por ejemplo, cito algunas, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son enfermedades frecuentes en la población, que van a tener un mayor riesgo de complicarse, ¿no? Y esto es muy claro, por ejemplo, con la gripe. Estos pacientes suelen sentir que están en mayor riesgo de desarrollar alguna complicación por alguno de estos virus que circulan todos los años y esto no pasa diferente con el virus incisional respiratorio. Bien, doctora, ahora sí, concretamente, lo que tiene que ver con la vacunación, ¿cómo funciona? ¿Cuántas dosis son? ¿A partir de qué edad también se puede colocar esta vacuna? Y cómo va a ser, obviamente, en nuestro calendario, ¿no? Muy interesante lo que estás preguntando. A ver, hace unos días tenemos disponibles en nuestro país la vacuna que fue desarrollada por GSK para prevenir esta enfermedad en pacientes adultos. De hecho, la vacuna puede indicarse en adultos de más de 60 años sin límite superior de edad. Al momento es una única dosis, ¿sí? No está establecido el momento de revacunación, pero impresionaría que no va a ser como, por ejemplo, la gripe, que hay que vacunarse todos los años, por ahí sea un poco más espaciado, pero esto todavía no está definido, digamos, los organismos, las autoridades sanitarias y los organismos supranacionales todavía no lo definieron, pero sí al momento es una única dosis y la vacuna desarrollada por GSK fue especialmente diseñada para prevenir la enfermedad en pacientes adultos, demostró eficacia para prevenir los dos subtipos de virus incisional respiratorio que circulan todos los años que no van a generar ninguna diferencia en cuanto a lo que es los síntomas y el compromiso en la enfermedad, pero sí es importante saber que esta vacuna protege contra esos dos subtipos que circulan y lo hace con una eficacia muy buena, ¿sí? Tiene una eficacia muy alta demostrada, sobre todo en los pacientes que tienen comorbilidades como las que yo decía, asma y pogue, también insuficiencia cardíaca y diabetes. ¡Suscríbete al canal!